Estamos viviendo una feroz oleada de ataques en todos los niveles de nuestra vida que motiva la indignación de los trabajadores y el pueblo, provocando el estallido de determinantes luchas sociales y laborales en defensa de los derechos atacados. Son palabras rotundas del manifiesto consensuado por la izquierda política, social y sindical en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con vistas a la convocatoria de huelga general el próximo miércoles 14 de noviembre en toda España. Esperan un seguimiento masivo, creen que la unión hace la fuerza y que sobran motivos para secundar la huelga. Se aumentan los trabajadores en desempleo, se disminuyen las prestaciones, hay un atentado contra el estado de bienestar en el sentido de que menos educación más cara, que pasa de ser gratuita a empezar a costar dinero incluso la FP, o sea, buscar trabajo, formarte para trabajar, buscar un oficio, cuesta dinero. Menos sanidad, que ya se cobra todo el mundo, el repago es tremendo, la privatización de los hospitales, que aquí tenemos uno bien cerquita, que simplemente la privatización de los ambulatorios, que es mucho tan grave como lo otro porque van a crear, se suponen unas cooperativas laborales que los propios médicos se van a tener que hacer cargo de esos pacientes por un coste módico o no módico, pero de luego que al final tendrán que obtener una rentabilidad. Motivos tenemos de sobra para que el día 14 sea una huelga de todos y de todas. Hemos conseguido que la izquierda política, social y sindical de la zona norte de Madrid esté junta, organizándose y movilizando a los ciudadanos para que realicen la huelga, una huelga que, como decía el compañero de comisiones, no es solo una huelga de trabajadores, es una huelga social, es una huelga ciudadana. Ese día no solo los trabajadores tienen que parar, la gente no tiene que comprar, no se tienen que utilizar los servicios bancarios, se tiene que estar en las calles y se tiene que estar gritando que basta ya de este tipo de medidas que solo nos llevan a la ruina. La convocatoria conjunta para efectuar el llamamiento a la huelga general del 14N la han promovido en Alcobendas y Sanse desde los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT, así como los partidos políticos PSOE, Izquierda Unida, Los Verdes de la Comunidad de Madrid, Izquierda Independiente de Sanse, Izquierda Ecologista de Alcobendas-Sanse, Partido Comunista de los Pueblos de España y los colectivos de la Asamblea Ciudadana Alcosanse 15M, Jóvenes Comunistas, Colectivo Social, Iskra, la Plataforma Alcosanse contra la Reforma Laboral. Afirman que el 14N, una huelga laboral y social activa, unida a una huelga de consumo durante toda la jornada, es una medida de presión y un instrumento de lucha de la clase trabajadora frente a los recortes y la crisis del sistema capitalista.